Más de siete robos a sus instalaciones son los que mantienen sin agua ni luz al centro de atención múltiple Margarita Talamás de Gutiérrez, ubicado en la colonia Praderas. Una situación que ha limitado las clases que reciben los poco más de 50 niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes que asisten de lunes a viernes a este plantel. Sí es una problemática muy fuerte porque los niños todos necesitan de lavarse las manos, de ir al baño y entonces sin agua todo eso conlleva a enfermedades y a cosas usuarias de aquí de la escuela, la limpieza, la higiene, de repente hace frío, de repente hace mucho calor, entonces los niños sí necesitan estar en un ambiente que tenga luz. De acuerdo a los padres de familia, llevan siete meses con esta situación y siguen a la espera de que las autoridades de la Secretaría de Educación los apoyen con el arreglo de las bombas de agua y la instalación de cableado eléctrico, los cuales fueron desmantelados por los ladrones. Hay varias veces que se han metido y han robado más que nada el material de aquí de la escuela, que pusieran más atención en la escuela, porque es una escuela que sí tiene muchas actividades y los niños van muy bien como para que no tengan lo esencial que es el agua y la luz. Aunque les han brindado apoyo con rondines de seguridad, esto no es suficiente, ya que colindan con un arroyo y las bardas perimetrales no brindan la protección. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.